Arquitectura reactiva Bueno, muchas gracias. Bueno, arrancamos. Arquitecturas reactivas. Bueno, un poco como nace esto, en el año 2013, si es un enorme cliente reactivo, con un grupo de gente, continuó como hacer aplicaciones de alta demanda. Una problemática nueva, un poco con las redes sociales, el hecho de tener picos de uso, que quizá no se daba tanto en las industrias que nos estábamos acostumbrados. Los picos de demanda generan un patch. En este caso empezaron a hacer aplicaciones con usuarios atrás, que empezaron a generar la demanda. ¿Cuál es un poco la idea de esto? Es el asincronismo. Y eso se basa en los modelos de actores, o los modelos de microservicios. Podrán hacer cosas asíncronas, que puedan crecer y decrecer, en función de la demanda. Bueno, no sé si sigan a leer todos. Hasta ahí se leen. Bueno, tratamos de usarlo. Una foto que puedo pasar a mi casa. Sí, ahí está. Bueno, el manifiesto plantea estos cuatro pilares, digamos. Más que nada buscando que sea responsivo, a través de que sea elástico y resiliente, y cómo permitimos eso, por qué sucede esto, porque está orientado a mensajes. Ahora vamos a ver un poco cómo es cada uno. Bueno, tal vez este simbolito lo conocemos todos, esperando. Eso es que sea, pero esto no es responsivo. Porque uno no sabe qué está haciendo atrás, qué está pasando. Esto está esperando, está tardando mucho, se colgó. Imaginen, estoy navegando, vi en un sitio, arbolita, arbolita, arbolita. Claro, yo soy ansioso, pero soy 5x5x5x5. ¿Qué pasa eso? Tienen más carga. Supónganse que se olvidaron en ese momento, no sé, algo estaba haciendo, se resentió el pool, estaba asignando más recursos. Yo soy ansioso, teniendo más carga. Más carga. No sé qué pasa, si colgó, estoy esperando. Bueno, la idea es que las aplicaciones es evitar esto. Y evitar esto es que siempre le den una respuesta. Inclusive en falla. La falla no debería ser una excepción, sino un dato controlado. Y a veces, en realidad es, todavía estoy trabajando. Pero, la experiencia como usuario de esto, no sé qué pasa. No sé si se cayó, se colgó, está procesando. O sea, la idea de responsivo, como resultado, como experiencia del usuario, es saber siempre qué está haciendo la aplicación. Resiliente a que no se caiga, digamos. Que la falla sea controlada. Y esa es la experiencia que me permite que sea responsivo. Si algo se me muere, si no sé qué está pasando, no soporta falla. Que soporte falla, si en general es alirar. Los componentes. Delgar. Digamos, ciertas funcionalidades. Ese es el manejo de errores. Este es un ejemplito de lo que no deberíamos hacer. Típico. Una transacción. Tengo un servicio que llamo a, me abro a la transacción. Me refiero a unos servicios. Me usa algunos recursos. Valía parámetros, realiza la transacción. Y en este caso, como un mal ejemplo, llamó a un servicio externo. Y después va a continuar la transacción y termina. ¿Qué pasa con esto? Imagínense esta situación de que, entre otras cosas, tengo que validar a las BIP mi transacción. Entonces llamó a un servicio externo. Pero, ya hice algún bloqueo a la base de datos, etc. Además de bloquear los recursos, y la concurrencia en masa, de algo hiper masivo. No un 50 usuarios, 100 usuarios. El primero que estábamos usando, lo hizo Twitter. Para el impacto del mensaje. Se basó en el tema interactivo. Hizo un modelo propio. Que rompió la, lo abrieron, lo hicieron en open zoom. Y está ahí por mí. Y bueno, después hay una empresa que traje el tema. En ese contexto, imagínense, muchos usuarios. Se empieza a cargar más. No solo por el uso de recursos internos. Sino, en general, esto es típicamente fácil. Imagínense cómo haríamos nosotros una aplicación. Una API Red. Una aplicación web. Una API Red con servicios. La aplicación web empieza a hacer Red con Red Quartz. Yo llamo acá a un servicio externo que de golpe, la latencia me empieza a subir. Porque en el sitio de la FIP, no sé, pasa algo, está lento. Me sube 10 segundos esto. Me pasa esto, así me empieza... Primero estoy bloqueando contando recursos. Podría ser un problema. No sé, tengo una buena base de datos. No hay problema. Lo resuelvo. Pero esto, esta latencia acá, me empieza a llenar los records. Me empieza a llenar los buffers. Se me llena el buffer, se me resetea el pool. Si, supongamos, nadie hay esto. Pero bueno, es lo mismo para el record. Típico problema. Luego de la aplicación, ¿qué pasa? No, no, me dice la gente, mira, cada dos horas, se come la memoria, se me cae, se me resetea el pool. Cuando se me resetea el pool, de la bebés, bueno, empieza a generarse todo de vuelta. Más cola, más tiempo tardando, más gente hace todo así. Bueno, es lo que hay que romper de esto. Hay que romperlo, hay que hacer cosas que sean diferentes, que no tengan ligados de esa manera. Ahora vamos a ver, después, cómo implementar a Canet y vamos a mover este concepto. Pero esta es la idea de dejar hacer estas cosas. Que sean sincronas, que sean independientes, no armar transacciones menos con cosas distribuidas. Si quiero hacer una transacción con cosas distribuidas, y tengo operaciones, las tengo, hacer sí o sí, y son críticas, hago operaciones reversas, típicamente. Típico, para qué más caiga, ¿no? Cada operación tiene su reversa y siempre la vamos a hacer. ¿Por qué? Porque si se te cae algo, puedo reconstruir el estado, lo se interesa. Otra necesidad. No tanto de esa residencia, pero sí de una aplicación de alta performance con muchos pick-ups usuarios. Imagínense un trend-offing. Imagínense algo, un mensaje, que de golpe empieza a tener mucha, mucha, mucha demanda. La alocación de los servicios, y que sea dinámica de los recursos, y que sea dinámica, es como fundamental para dar soporte a ellos. Y, claramente, también, hay un monolítico y vamos a tratar de evitarlo. Vamos a un modelo, más, o después, un microservicio, o de actores, o algo que ellos puedan, sin tener fija esa carga, sin poder predecirla de antemano, que crezca o decrezca. Ejemplo, otro de cualquiera de estas arquitecturas, es las nubes, ¿sabes? Sobre todo a sus servicios. Por tanto, subir virtuales, si no, bueno, consumir un recurso, bueno, ¿cuánto consume? Por demanda. Y bueno, ayer sabe cómo balancearme todo eso. Muchas veces, como solución en lo que es enterprise, que ponemos, bueno, vamos a un balanceador de carga. Comprar de los servidores, ponemos de instancia, eso está. Esto, ¿eres elástico? Es muy mentiroso. Lo que yo sé es, aumento mi capacidad. Pero en el momento que está ocioso, a las 3 de la mañana, yo tengo 3 instancias prendidas al otro. ¿Entienden? Pero si, si tengo un pico que me supera esto, porque lo tengo abierto en internet, y de golpe, por alguna razón, me crece mucho la demanda. Imagínense, Twitter impacta mensajes. La educación es un servicio. Distribuido, digamos. No lo puedes saber. No es buena solución. Ahora, capaz de poner algo en el principio, porque vos ya sabés cuántos son sus usuarios, cuánta gente se desigone, y ya lo tenés medido. En algo, bien, bien, de alta performante en internet, no lo sabes. Además, es lo que ocultamos todos, porque en otros sitios les rompan. Bueno, esta, no suele ser la mejor solución. Otro punto, súper importante de esto, es que sea orientado a mensajes. Si es orientado a mensajes, es que no tenga dependencias. Antes, mientras más monolítico hacía las cosas, para que sea de performante, todo pasaba por la memoria. Es decir, llamaba un procedimiento. Se llamaba algo remoto antes, se hacía un RPC. Hace mucho, ¿no? Bueno, yo tenía un Windows, tenía un Lean, contaba un Unix, una llamada remoto. Hago un procedimiento remoto, un procedimiento remoto, un procedimiento remoto, un procedimiento remoto, Y lo que hago es el error. Entonces, me crea una dependencia, muy grande. Y si hay un error, hay una falla, la falla me cascalea, me rompe también donde estoy yo. Imagínense una memoria compartida. Tipo, semáforo, un acceso inválido, el pool es uno solo, el sistema operativo, me mata toda mi aplicación. 100%. Bueno, eso no es brasileño. Si se hubiera intentado mensajes, ¿cuál es la idea también de esto? Es, bueno, yo tengo un mensaje grande, corto un pedacito, se lo doy, para que hace una parte. Pongo, corto un pedacito y se lo doy para otro. Después, lo que hago, cada de ellos es asíncrono. Lo que hago es, junto a todo, y vuelvo a un resultado. Y yo voy a decir, de cara a estas aplicaciones, pongo, una tarea, un task, que dispara todos los eventos asíncronos, y si querés tener una respuesta, porque muchos de mis clientes, son síncronos, no asíncronos. ¿Cómo decíamos? Primero de manera compartida, como suelen ser monólicas, no soportan fácil. La idea de los mensajes, es que cada mensaje es nuevo, y cada mensaje es inmutable. Es decir, nadie me lo puede modificar. Y ello, lo que me permite, es, bueno, olvidar la concurrencia, el 3-6, y todo eso. Puedo dividir mensajes, y que, si hay que modificar, no me importa, no me importa. lo único que no me permite tanto, el asincronismo, acusar esto, y es medio inevitable, es la dependencia de datos. Pero bueno, si yo tengo un resultado, que es impulsarlo en una operación, digamos, una operación anterior, que lo computa, bueno, no puedo hacerlo asíncrono, asíncrono, ¿no? para leer, si no leer, tengo esa dependencia de datos, bueno, esa no es más lucha. Pero después hay un montón de cosas, que yo las puedo hacer a la vez, liberar a la vez, y que cada una se procese, por su lado, los mensajes son inmutable, no tengo ningún problema. Es, digamos, esto es lo que te permite, ser que sea resiliente, que sea elástico, también, porque yo puedo tener muchas, como, los mensajes son independientes, son inmutable, bueno, yo tengo, puedo ponerlo con cualquier lado, en principio, que tiene el mismo, el mismo servidor, el mismo foco, totalmente independiente. Y en estos conceptos, es donde se basa, lo que es acá. Bueno, ahora estoy un poco, informando, los compañeros, lo damos juntos, por los proyectos, lo que hicimos juntos, y es un poco la forma de laburar, o sea, que por hoy creo que, salvo bien perdidos, porque tiene proyectos grandes, entonces, como mucha gente, y bueno, nos pareció más piola, agarras juntos, porque sabemos si eso es así. Bueno, bueno, te paso el proyecto, un poco, estamos un poco callados, demostrados, este, pensando un poco en la realiza, ya habiendo repasado un poco, lo que son los pilares, de las fronteras reactivas, o lo que implica, los manifestos reactivos, uno, arriba, por lo menos, personalmente, la primera pregunta, es decir, alguien ya hizo algo en eso, es decir, ¿me pueden facilitar un poco la vida? en ese sentido, aparece ACA, que es una herramienta, un framework, armado para Java, en su momento, que utiliza Twitter, para hacer el Twitter, digamos, y toda la comunicación, de fondo, y nosotros hablamos de la adaptación, para .NET, que es lo que estamos usando, en nuestros proyectos particulares. ¿Qué es ACA? ACA básicamente, es eso, es una herramienta, es una especie de framework, armado, open source, que, este, se maneja por medio del modelo de actores. Entonces, vamos a la siguiente pregunta, de, ¿qué es un actor? Un actor, básicamente, es, un proceso, un proceso, que puede decir que, se ejecuta de forma asíntrona, este, y que se maneja por medio del intercambio de mensajes. Recibo un mensaje, envío un mensaje, y, es una frase que estaba, pero está, más adelante, que está dentro de la página, de, de, toda la parte de ACA, que, está bueno remarcarlo, que dice, el modelo convencional, digamos que, de objetos, que todo es un objeto, eh, para ACA, sin forma muy fuerte, eh, todo es un actor, y se puede pensar como, que todo es un actor, exactamente, son como, su proceso chiquito, cada uno, realiza una tarea particular, este, que recibe un mensaje, lo procesa, hace lo que tiene que hacer, si tiene que volver, si tiene que enviar su mensaje, lo devuelve, poniendo el mensaje siempre, este, y, ese sería, básicamente, para dejar, lo que está que preguntábamos haciendo. Muchas veces, perdón, se puede modelar, digamos, lo mismo que pensarías, las interacciones, en un modelo de objeto, lo podés, pensar de la misma manera, nada más que, en vez de llamar un método, y esperarlo, es todo asíncrono, y no hay un callback, antes, yo, bueno, ponía en javascript, empezamos a hacer algo asíncrono, qué pasa, codeo, hago mi función, hago un salto, y le pongo un callback, bueno, che, cuando volvés, llamame esta función, y ahí armo el flujo, la idea acá es, yo te mando un mensaje, se acabó, y después, qué va a hacer el otro, para dar un resultado, me va a mandar otro mensaje, ahora vamos a ver cómo se distinguen, los mensajes, pero, básicamente, pattern matching, como todas las cosas, sigue siendo totalmente válida, y la idea es eso, yo mando un mensaje, y, lo recibo, y cada uno de esos, funciona, de manera asíncrona. La idea, quizás, la idea del actor, es quizás, pensar en el desarrollo del actor, digamos, de manera más, abstraída, o menos en particular, o algo que se pueda llegar a, a desglosar, digamos, entonces, el actor tiene que pensar, de manera precisa, de manera puntual, entonces, presiona un mensaje, sabe lo que tiene que hacer, más de ese mensaje, y la procesa, esa es la idea de las cosas, es un proceso. ¿Cómo interactuar el mensaje? Bueno, con el medio de, los actores, con el medio de mensajes, como hablamos de recién, y ahí, como un pequeño ejemplo, demostramos, digamos, de, cómo es que recibe un mensaje natural, es una clase, de idea de, actor, y hay que guardar y darle, en virtud de este tipo de ciclo, básicamente, de los otros. Después, tiene algunos eventos también, pero uno que se llama más adelante, que es sobre, el ciclo de vida, pero, que, al pronto de ver, se recibe un mensaje, no se lo hace, si, el hecho es eso, en este caso particular, es un object, no es tipado, es un mensaje cualquiera, internamente, uno decide que lo que hace, va a ser algo que recibe, o digamos, puede recibir, cualquier tipo, puede hacer un stream, puede recibir un objeto, puede recibir una excepción, y decidir que hacer más a eso. Claro. Que después, hay otro tipo de actores, este sería como el, no tipado, que, este, se le va a realizar, por medio de, digamos, en este caso, al hacerlo así, todo, este, digamos, actor, tendría un solo punto, de entrada, todos los mensajes, entran por el mismo lado, sino, por tipo, como si fueran métodos, en punto net, digamos, podés tener muchos tipos de mensajes, y bueno, cuál es la clave, trade save, digamos, todos son inmutables, no te va a dejar modificarlo, no es memoria compartida. ¿Cómo que lo pienso? ¿Cómo que lo pienso? ¿Cómo que lo pienso? Una masa. Para la parte. O, para la parte, uno más, y ahí, esa está. Ahí está. ¿Cómo que, quiero que me beneficie tener el que, es trade save, porque los conceptos inmutables, que, por fin, no se comunican los actores, básicamente, eso que he comentado la relación, cuando yo te puedo mandar un pedacito, el mensaje inicial que yo tenía, Y desde un actor envías un mensaje a otro, es levantar otro proceso que se ejecuta asíncrono aparte y vos no tenés que manejar las tasks, nada, todo te lo hace la magia del AK. Eso es lo que decimos. Y un tema para el mercado, el tema que estábamos con el mercado, decíamos que era el ciclo, vale destacar que los actores, por no es que yo tenga un abudo solo y vengan escuchando a las redes, siempre respetan a una hora de la llegada. Y eso es como uno de los pilares bastante fuertes en el que está buenísimo, que es prácticamente un despacho de los mensajes, que permanece, ofrece cierta importancia a la hora de la llegada. Por ejemplo, yo tengo el caso en el que yo recibo tres mensajes de entrada, si bien se ejecuta la forma sin nada, el actor siempre ejecuta uno a la vez. Vamos a ver el ejemplo de eso. Exactamente, exactamente. Por eso es el primero, por ejemplo, yo recibo un mensaje y digo al resto, tengo que agarrar y mandar un mensaje, no sé, soy un actor de magia, y entonces mando un mensaje al actor que se conecta a la base de datos para retornarme al valor de una base de datos, por ejemplo. Ese actor, después cuando recibe el mensaje, va a terminar bajando esa información y capaz que le mande otro mensaje con una respuesta. Ahora, yo tengo anotado, en realidad no sé lo que A, cuando tiene esa prioridad, digamos, en que yo tengo tres mensajes. Entro el primero, yo le mando un mensaje a otro que después me la respuesta en un punto. En el medio, como está procesando la conexión a la base de datos, yo puedo procesar un mensaje que viene a entrar en el actor, por ejemplo. Eso era un caso, ahora, por aquí, me contesté, me mando un mensaje y yo tomo la respuesta. Y yo tenía en la cuerda de espera un tercer mensaje para que entrara dentro del actor. Yo sé que tiene una respuesta del primero, que se pudo procesar, pero después de haber procesado el segundo, entonces entra la respuesta. Y esa priorización lo maneja tú internamente acá y está buenísimo, básicamente. Creo que lo que pasa acá, respeta básicamente lo que es la forma FIFO. O sea, según como viene, entrando, por más que todo se maneja sincrónica, respeta. Exacto. ¿Y eso qué quiere decir? Tratando de... Gastón, que habla muy rápido. Digamos, vos no sabés cuándo se va a ejecutar, pero sabés el orden que se ejecuta. El orden en que llegó es el que se ejecuta. Y eso es lo que te mantiene la lógica. Si no, vos no podrías predecir cómo se van a ejecutar las cosas. Acá no sabés cuándo se ejecuta, pero el orden en que vos lo enviaste se mantiene. El orden que se reciben se mantiene. Y eso te da la congruencia para que después tu modelo sea correcto, válido. Vamos a volver un poquito para atrás, para dónde estamos. Esto era un poco cómo se crean los actores. Entonces, la idea es, no tenés un new, no creas un actor por afuera, sino las factories de Acanet es lo que te mantienen la estructura de todos los procesos. Cada actor es como si fuera un thread, pero vos no tenés que toquetear el thread, sino que acá te lo mantiene. Cuando uno se muere, da una excepción, te los limpia, te los cierra. Y hace todo el manejo que hacerlo a mano, como hacíamos antes, es bastante costoso. Ese es el tipo de magia que te resuelve este tipo de framework. Algo para destacar de lo que hablamos recién, que acá te prohíbe, explícitamente, y creo que todas las maneras tienen un chiste como diciendo que tiene que pegar si se puede hacer mal, de instanciar directamente a un actor, porque la idea es que yo no estallo, el new está prohibido, si bien ya se ve, digamos, hay distintas formas de estación a un actor, que están a procurar, puntualmente, algo como otra que no, pero siempre dentro de un escopo de realidad, que es dentro de un delegado. Eso que te permite una topología distribuida que es independiente a tu código. Tengo 5 instancias, tengo 50, tengo un server acá, otro en la China. La lógica, mi implicación, es totalmente transparente. Después de eso, lo levanto por configuración y le digo, además, qué tipo de heurística usar para cómo levantarte las instancias. Pero la idea es que yo acá me concentro en mi código, lo que tengo que hacer. No tengo ese problema. Y un poco los actores en esta independencia, este que dice PAD del actor, eso sí es único. Digamos, la distribución lógica de mis actores sí es única. Porque yo puedo acceder, supónganse, no sé, tengo un actor que me centraliza las llamadas a la FIP, para que ese código no esté repetido, sino es un actor el que tiene esa responsabilidad. Bueno, yo lo podría acceder desde N servicios de mi aplicación, y no lo instancio yo, sino que en algún momento se instancio y yo le digo al sistema de acá, bueno, dame este actor. Y este actor es el PAD que está. Y esos PAD son, es un árbol de cómo se van construyendo. Y me permite diciendo, bueno, dame la referencia, siempre es una interfase, lo cual también hace que sea moqueable y un montón de atributos buenos, pero no necesito saber dónde está esto. Y eso, bueno, es lo que me permite que sea elástico también. Un poquito ahí, perdón, no, necesito un segundito. Bueno, lo que me comentaba recién del PAD, es básicamente que, lo que vamos adelante, es que en acá se maneja toda la creación de los actores por medio de una especie de jerarquía que se plantea. Estas son las dos alternativas como para poder obtener la referencia de un actor. ¿Puedo utilizar la piel, el leche de quecho, es una referencia de la conversión de una instancia? ¿La instancia está alojada en este acá, en el servidor 1, servidor 2, servidor 3? Claro. Yo no creo que sea el mismo, se va a tratar en el servidor 1, servidor 2, servidor 2, servidor 3, servidor 3. Yo no soy una referencia, yo manejo siempre, dentro de mi estudio, una referencia de un actor y le mando un mensaje. Acá lo de la nueva partida. Bueno, un poco lo que decíamos de que sea inmutable o no. Típico ejemplo. Por ejemplo, varios threads, o antes que se hacíamos, un semáforo. Lo queábamos memoria, una parte crítica, ejecutábamos, salíamos. Esto, hacer eso, usar semáforos, típicamente en servicios, yo tenía un servicio de Windows que corría un hilo completo, llevaba un mensaje, lo distribuía, bloqueaba alguna memoria, hacia ese tipo de cosas, que me da, siempre tengo que mirar todo monolíticamente. ¿Por qué? Porque la memoria, a ser compartida por todos los procesos, es una cosa única. Evitar este problema y darte, digamos, darte pedacitos de los mensajes, hace que no tengas que tener una mirada monolítica. Y además, que a través de los protocolos donde se monta acá, te permite que esté en cualquier lado. Porque en definitiva, lo transforma un mensaje. Esto se usaba en los 90, por ejemplo, con las colas mensales. Lo que era MQ, MQ Series, y la de Microsoft también, digamos. Hacer colas de mensaje independiente a los procesos. Entonces, todo el dispatch funcionaba, y cada server lo único que hacía era procesar su pedacito. Y no tenía conciencia de todo ese sistema, digamos. Eso es algo que se reflota como necesidad de esto. Bueno, esto es lo que vimos a mí, la cola FIFO en cada mensaje, perdón, en cada actor. ¿Qué es lo que te hace? Es que vos tengas el asincronismo, no sabés cuándo se ejecutan las cosas, pero el orden lógico en que llegó se mantiene. Y eso hace que vos podás escribir lógica asumiendo cómo se van a ejecutar las cosas. Asumiendo que tenga un resultado después de otro, y cierta serialización que se hace dentro del objeto. Entonces, en ese sentido, te lo vuelve a serializar, pero vos no sabés cuándo se ejecuta. También, algo que, digamos, bueno, acá hay un numerito de eso, son los 2,5 millones de actores que soporta por gigabyte de memoria. Es decir, de referencias. Es un montón. Porque imagínense que una aplicación grande, digamos, una infraestructura grande, tenga estera, ya esto es más que suficiente. Algo que también te permite esto, es el estado interno del actor, digamos, las variables internas, lo que yo necesite para guardar mis estados, para representar en variables, la funcionalidad que tengo, es interna y no se comparte. Entonces, nadie me puede toquetear por afuera lo que está pasando. Y cada actor, si bien los procesos son asíncronos, cada mensaje es un proceso asíncrono, ejecuta de uno a la vez. Eso, ¿qué quiere decir? También, que si yo recibí varios mensajes, se ejecutan en un orden. Mi estado interno solo lo toca el actor, nadie me lo puede tocar por afuera. Eso también lo hace que sea correcto, digamos, porque nadie me puede ensuciar un estado y yo pensar que tenía un valor viejo. Para eso se usaban los semáforos antes, para decir, bueno, acá es la memoria crítica, nadie me leyó entre que yo escribía. Bueno, esto ya está implementado porque las variables son internas y se acabó. Y los behavior, ¿qué dice acá? Te permite, digamos, poner una estrategia de cómo los va a ejecutar a los mensajes que llegan. En general no lo tocas, en general usas el FIFO, pero también podés decirle, bueno, en determinados momentos, para este tipo de mensajes, este actor va a tener un comportamiento, y si no, otro. Por ejemplo, típico, yo tengo algo que cambias de estado, una conexión, cuando le puedo hacer un open, si está cerrada, si ya está abierta el open, me debería dar un error, una cosa así, o le puedo hacer un close cuando está al revés, está abierta o cerrada. Bueno, ese tipo de cosas es, ante el mismo estímulo, necesito una respuesta diferente. Necesito una respuesta para el mismo mensaje, y depende de los estados. Bueno, esto también te permite configurar adentro del objeto, del mensaje, perdón, del actor, cómo interpreta eso. Y eso cerradito adentro de eso como una unidad. Y lo cual hace es que todo este modelo asíncrono, que vos no sabés bien qué está pasando, te respete un modelo lógico que haga una programación que sea correcta, digamos, si no, sea bastante más difícil. Y de vuelta, algo bastante grosso es que todo eso que se comienza recién es transparente para el desarrollador, realmente. O sea, lo único que escribí yo fue, dame una referencia a un actor y el mando mensaje, punto. Después todo ese manícrono interno, yo me tengo que olvidar el 1-2-3, decir que no nos dispone, si no tenemos que olvidar el otro, si no tenemos que olvidar el otro, si no tenemos que olvidar el otro, si no tenemos información. Yo solo mando un mensaje al actor, el actor está definido para el mensaje que tiene que pensar, que es el mensaje puntual, listo. Bueno, este, perdón, ¿ya estábamos? Y ahora quedé todo. Y ahora nos decían que en ACA se maneja poner una jerarquía, justamente porque ACA se maneja poner un sistema distribuido. Entonces, ¿cómo yo puedo acceder a esos actores? Por ejemplo, una vez que yo le dije a la FAPER que me lo creara, perdí referencia a ese actor, pero lo quiero volver a tener más adelante. Lo que hace ACA es decir, bueno, yo te proveo una pequeña jerarquía como para que vos después me lo puedas llegar a pedir. Y también por un tema de los negociadores, que lo vamos a ver un poco más adelante, recién veníamos, por ejemplo, que para poder acceder a un actor le decíamos barra user, barra nombre del actor. Por defecto ACA se maneja con un primer pilar inicial que es el actor del sistema, desde que le ha hecho una vez, se hace todas las configuraciones, se hace remontos y bla, bla, bla. Y después te define dos niveles que ya vamos a definir que nos podemos modificar, que es system, en el que es una configuración interna de ACA, que lo vamos a dejar acá, que lo vamos a tocar, y después nos provee user. Que ahí es el diseño de llamar el juego de todos los actores que vayan creando. Y va a definir algo, esa jerarquía de grabación, por ejemplo, que damos un actor de excepción 1, después de excepción 1 va a tener 3 hijos, proceso 1, proceso 2, proceso 3, y a la vez de excepción 1 va a tener 2 actores de excepción, va a ser proceso 1, proceso 1, proceso 2. Y eso que simboliza las llamadas, tal cual, las llamadas, cómo se van ejecutando, digamos. Y el que llama al de abajo es el padre. ¿Qué me permite esto? También es ante un error, ya ACA te controla. Imagínense el ejemplo que teníamos con la transacción. Yo tengo varias operaciones, me da un error, se me resetea, vuelve otro request, me vuelve a ejecutar, paso 1, paso 2, hasta donde la excepción. Esto lo que me permite es bloquear acá todos los procesos, hay una excepción, y dice, bueno, ¿qué hago? ¿Lo rejecuto? No lo rejecuto, pero todos los otros nodos que ya se ejecutaron, no los vuelvo a ejecutar. Entonces es súper óptimo, porque en una transacción que siempre, yo volví al principio, en cualquier punto del error, me vuelve a ejecutar todo, si es reentrante la llamada, acá solamente ejecutás el pedacito que te dio el error. Es como una granularidad bastante mayor. Quizás algo con la granja, el patrón de los trabajos no va a ser el mismo la transacción, sino que va a ser el mismo la transacción. Entonces es por definición que todos los actores tienen disparos. Ya. Entonces el sistema general, todo lo que tienen disparos, se separa y decide cuál es la estrategia. Exacto. En el mismo que sucede en el estado, en el mismo que sucede en el trabajo. Estas estrategias, perdón, se pueden definir por cada uno de los actores. Y yo la puedo hacer un override en cualquier momento. Y decirle, bueno, vos, por ejemplo, un timeout, y le digo, bueno, reintentá cinco veces. Si el servicio de la FIP no andaba, bueno, pruebo cinco veces y no tiro un error. Un error que lo cascadeo para arriba. Y si no, espero. Y o algunos errores. Me falló el log. No sé, no puedo imprimir, pero puedo hacer la operación. Puedo hacer una estrategia puntual de reseteo, de stop, de error, de subir el error, tranquilamente, digamos. Y esto también es súper potente, porque me permite una visión cross a la funcionalidad que yo puedo poner y no replicar en cada actor, digamos. Bueno, para... Bueno, para... Cuando hablamos de que el sector sin tasa, en la que se pide la fábrica, la fábrica de los dos, no se le anda. La señora Duté, eso quería que acá, que sea el más tipo de trabajo. Después, así, vamos a poner un toque para atrás, colocar la evolución de la estrategia. Algo que está muy bueno, que está buenísimo, que está muy bueno de acá, vamos a hacer un toque para atrás, que es el manejo de los errores, que lo que hace acá es decidir una estrategia por los actores y cinco, digamos, y eso hace que la carácter también no crea, que es la residencia, que es uno complemente, porque igual puede ser que una coche, según el caso de cera, según el tipo de sección que recibe, ejecutante o tomado un cambio de maturidad, casi si no nos está. Por ejemplo, para este caso de la ciudad, yo pienso que en el caso de un actor que se va un poco a la práctica de la empresa conmigo, digamos, de tener una aplicación puntualmente, porque técnico digo, por ejemplo, con el otro, el otro, el otro, el otro, se importa, digamos, el truco de la aplicación, y por otro, porque ya lo que estaba haciendo, como se quedaba hablando, después, yo, si yo imagino, soy un actor que no, que es un parálico, que es un parálico, que es un cheno real. Entonces, en el medio, por ejemplo, el actor que es un artículo físico, que es un artículo físico automático, es un artículo físico automático, por falta. Y el parálico es que, ni siquiera por qué por qué lo pasó. Cuando yo te dijeron, es que hay que intentar 10 veces, cada 20 segundos, y el último, a la aplicación, a la actualidad o la aplicación, si la tuya se quedó, y el ya puede escribir, y el último, y se va. Si no va a la aplicación, para la aplicación, porque si no se puede discutir, yo estoy en el truco normal, no me interesa la aplicación, no se puede aplicar, sino realmente, el actor que no funciona, y el actor que no sabe, y avanzamos, porque nos queda poco tiempo. Lo que nos permiten también, es toda una serie de eventos, para esos puntos de falla, poder, sobre todo, manejar recursos externos. Abrir, cerrar archivos, buffer, limpiarlos, digamos, preparar todo, para que si ACA necesita matar a un actor, o revivirlo, o, se me murió una instancia, y levantarlo en otro lado, poder abrir y cerrar los recursos, para que me quede todo consistente. También me da, esa, esa, posibilidad, mediante algunos eventos, que ya están definidos, que yo igual puedo definir los mismos, los propios, digamos, ¿no? Bueno, y, dándole un poco, la vuelta a esto, es cómo usarlo. Bueno, algo que no se puede hacer, es, con las cosas asíncronas, es hacer debug, porque vas debuggeando, un proceso, te entra otro, te salta, y llega un momento, que no sabes, dónde estás parado, digamos. Sí, o es bastante difícil. La idea es, no debuggear, sino, típicamente, hacer unit test, además, para ver correctitud, y tener cobertura, de lo que hacemos, también fundamental. Yo, típicamente, pruebo un actor, hago un test, y lo ejecuto, ese actor solo. Entonces, bueno, chequeo la funcionalidad. Esto permite mocks, permite, digamos, usarlo con nUnit, con los test de Visual Studio, es totalmente, integrado. Y cuando quiero, chequear la concurrencia, quiero ver qué pasa, cuando meto todas las veces, uso trazas de log. Si no, es medio imposible ver. ¿Por qué? Porque en el log, típicamente, yo tengo 800 instancias, ejecutándose en paralelo, asincronadamente, me escriben un choclo, de cosas mezcladas. Bueno, uso el log, para separarlo, y chequear la ejecución, de cada uno. Digamos, los que estén encadenados, entre ellos, voy a ver ese árbol de llamadas, fácilmente en el log. Y esa es la estrategia, para después, codear, probar, y ver que funciona. Digamos, podés hacer, digamos, un cliente, a través de Unitest, y probar esto, y hacer un test de estrés, con estas mismas herramientas, digamos, ¿no? ¿Vale? ¿Está claro que acá viene, como integrado, ya con manejo de dos sistemas, con las llamadas, o salto de los dos, que está bastante buena, y te ayuda, demasiado en el día, y también viene, que no se pone para ustedes, como para, para la derecha, más así, porque, no se hace, en la espera del resultado, viene todo un telado, y está bastante fácil de utilizarlo. Bueno, y esto es, un poco lo fundamental, que uno, tomás diciendo, bueno, ¿y por qué uso esto? Bago el nugget, voy al nugget, hay un millón de cosas, ¿por qué uso este framework? ¿por qué no? ¿Cómo le vendo a un cliente, che, mira que esto funciona? No solo porque, digo, bueno, lo usa Twitter, vos sabés que Twitter funciona, sino porque tiene algunas cosas concretas, que nos dan soporte, un poco el modelo en sí mismo, los mensajes inmutables, ya te saca un montón de errores, un montón de dependencias, las colas FIFO, te dan un orden en ejecución, de lo que vos escribiste, el código que escribiste, se ejecuta de esta manera, no sabés cuándo se va a ejecutar, porque depende un montón de cosas, pero, de esa llamada, depende del sistema operativo, si accedés a disco, te va a dormir el proceso, después te va a levantar, pero no te va a entrar otro mensaje en el medio, se ejecuta de una sola manera, y después, esto, tiene unit test, para la mayoría, de las, formas que uno, tenga, los grafos de ejecución, que uno arme, la mayoría, están testeados, salvo que hagas algo recursivo, que capaz que, no sé, tenés que probarlo, si realmente funcionan todos los casos, si uno ve, están, testeados, todos los escenarios que uno tiene, entonces, eso te da una garantía, de decirle a un cliente, che, voy a usar esto, y funciona, y después, bueno, la experiencia de que está, en realidad, y después, bueno, piensen, implementar, algo asíncrono, a mano, es muy costoso, es un código, que es muy propenso a errores, es monolítico, porque todas las, interdependencias, de datos, de memorias compartidas, las tenés que ver con una sola cosa, entonces, es bastante más complicado, esto te resuelve mucho, es un modelo parecido al de microservicios, sí, es más fácil, porque está todo integrado, en un solo componente, que te da hoy por hoy, digamos, un montón de cosas, para ponerlo en clúster, y que te funcione, a gran escala. De vuelta, un poco, para ver, como, lo que habíamos hablado, del manifiesto, y sus características, siempre la idea es, que sea responsivo, esa es la idea de tu aplicación, lo hacemos a partir, de que sea elástico, y resiliente, y es posible, porque estamos orientados, a mensajes, y con este modelo, lo que nos dice, el manifiesto reactivo, es cualquier arquitectura, que se base en esto, va para alta performance, muy bien. Bueno, y estos dos conceptos, que salen, que son extensible, y mantenible, digamos, que es, digamos, esta programación, al no ser monolítica, es bastante fácil, yo puedo distribuir, mis equipos, tener baldias celdas de trabajo, que hagan cosas separadas, y después se integren, bastante fácil. Vamos. Los IVR. Cuatro, las vueltas más viejas. Y lo pasamos a un arquitectura, una arquitectura reactiva, hay un poco la lógica que usamos para no generar demasiados actores, y tener un control, hacíamos, por cada llamada, el IBR te va mandando transacciones, a medida que vos ponés, no sé, ingrese su clave, y apriete numeral, ingrese su quit, o DNI, si es empresa, bueno, cada uno de esos, es una llamada, esas llamadas son independientes, pero el IBR te manda como un header, que vas llenando, y tenés los datos del cliente, y ese era nuestro mensaje inmutable, cada llamada, mensaje era más grande, y era inmutable. Eso era un actor para nosotros. Bueno, y lo que tuvimos es, todos estos, IATX y eso, eran los backend, que los administrábamos con actores, para que no sea, digamos, separar así, la ejecución. Bueno, nos quedamos sin tiempo, muchas gracias, buen venido. Gracias. Gracias.